¡Bolobaner! Sí, muy tranquilo, muy meh No hay nada sorprendente en mi vida ¿No? No, hasta ahorita no Pues a mí, yo sentí gacho porque, bueno Aquí un amigo que vive en la casa ya se fue Ya se fue con nosotros Sentí gacho, la verdad La casa vacía Y, este, John y Charlie se fueron a rescatar animales Y no van a regresar, quien sabe Cuando ahí estábamos solitos Entonces, pues, podemos andar desnudo Ya sé, se llevó la lavadora Ahora no tenemos lavadora Tuve que buscar una lavadora Y jamás creí comprarla donde la compré Fui a buscar a Chedravi Porque ahí la compramos en 3.800 en su momento Luego la vi en 3.500 Y dije, ah, pues, ya cómo la compré en su momento Pues ya tenemos una aquí Ahora que se fue ya se llevó a su lavadora Y no tenemos nada Y busqué Walmart.com Amazon Y más que nada las páginas por el sistema de pago Que tienen meses sin intereses ¿Qué es el chingón? Busqué en Continuo Y vi varias ofertas Y nada Y dije, ah, no creo que esté aquí Pero vamos a ver qué pedo Pongo Líneo.com Pongo lavadora, tal Y ahí estaba Y ahí hubo en 3.300 Ya hago mi cuenta para comprarla Es 3.300 más Con 350 de envío Y bueno, me voy a poner mi carrito ahí Voy a ir a Chedravi A ver si encuentro ofertas Fui a Chedravi Y nada Regreso Y dije, ah, pues ya voy a dar a comprarle Doy a comprar Y dice, artículo agotado Y yo, no, madre Y mamaste Me frustré Neta Tan gacho Ya la he comprado La misma Por el Hoy me salió en 4.500 200 pesos más caro Pero bueno Cuando veo una oferta así Agarra No lo duden No se pongan de mamoncitos Porque escuché Que dije, no Ponle tu carrito Deja un día pasar Y la página Va a decir Que si la quieres Pero Al final no te animas Y te va a mandar un cupón De descuento Nunca me pasó Que hay unas falsas Tips Hay que demandar Demandemos Definitivamente Lasopitas.com Pero bueno Hoy, este Este mes Estamos a 2 de octubre Netflix La compañía que todos quieren En la que Gracias a ellos La población está creciendo Se ha pasado de buenas La verdad Netflix Ha aumentado su catálogo Con cosas muy chingonas Que entre ellas Está Star Wars De la 1 a la 6 Y Clone Wars Y Star Wars Rebels Si no mal recuerdo Un documental De como se hizo Y otras cosillas Ahí del mundo De Star Wars La verdad Que chingón Maratones de Star Wars En Netflix Perrísimo el nerd Que llevamos dentro A todo lo que da Bueno, supongo Que es para un público En general ¿Tú como nerd Lo podrías saber? Ah, papá ¿Cómo es el Blu-ray? Ya voy a la mitad De la 1 Otra vez Y así las veo Y también quisiera Tenerlas en Blu-ray El simple hecho De tenerlas Y dormir de nuevo Con ellas Otra también saga Muy popular Que han subido Es Indiana Jones Sí, Indiana Jones Está en las 3 Y la de la Claveria de Cristal Que mucha gente No le gustó Pero a mí Se me hizo palombera Y aunque lo de los aliens Estuvo muy mamón Pero esto Está chida Que otra serie Últimamente Ya para la gente Godin Pueden tus imágenes En memes Domingo perfecto Domingo perfecto Potana Y Netflix Pero antes de Netflix ¿Qué era? ¿Cuál era tu domingo perfecto? Jugar O este ¿Cómo se llama? Jugar o ver las series Que habías bajado Porque antes de Netflix Quiero decirte Que creo que la piratería Bajó O sea En cuanto a páginas De series Series Pepito Y esas cosas Siento que Siento que ha hecho Que bajara Porque Pues las ves en HD Las ves muy fácil Esa es tu opción De que te quedaste En tal lugar Y Y tus favoritos Todo eso está Es muy amigable Con el usuario Y está chido La verdad Y Y un punto muy importante El hecho de poder compartir Que cada quien pague 40 pesos Nada más Eso Está perrísimo 10 de 10 Antes como que sí Buscar un link No está O tragarte Toda la publicidad Que tenía Y verla en calidad Pedorra Y en gallego Una ventana En página en blanco Una ventana Con zumbidos Dele que ganaste Un millón de pesos Dale click Dele un click Aquí Y querías ver un capítulo De Friends Y ya lo vías en calidad Todos los 2.40 Y empezaste Colegas No Un gallego Yo estuve viendo 100 piratas En su momento ¿Cómo era? En Argentin Wario No recuerdo Argentina Wario Y vagos Y neta Me mamó mucho El español gallego ¿Sí? Sí, me encantó Hay varias series Y juegos Que sí disfrutan Español gallego Porque pues no había De otra forma Entonces pues ya ni modo Otra serie Otra serie que también Está pasando Para los chavos rucos Impedernidos Robotech ¿Eso bueno? Sí, güey Cuando la pasaron aquí Vótate Yo conozco Señores Que son fans de Robotech O sea Estamos hablando De 45 Tengo casi 50 años De fanáticos Aférrimos de Robotech Y cuando les avisé Si no recuerdo Fue al principio Como en el 90 Y Los 95 Yo la verdad Tengo vagos recuerdos Pero luego La volvieron a pasar En el 11 Imagínate Tú quedas en ahorita ¿Veinticinco? ¿Veintiséis? ¿Veintiocho? Bueno ¿Te gusta un anime? Sí Hace 20 años Esos votos de 45 Tenían 25 años Sí Entonces pues Sí Era su Vajenio La verdad Pues Robotech Está chida Si no pueden Si pueden Vean La verdad Está chida Si no pueden No la vean Pues si no Pues ya ni modo Sí Y otra serie De la cual Le va a hablar Tito Es Rick y Morty Que por fin Ya subieron Las dos temporadas Y les va a dar El review Travate Fíjate A mí me lo recomendó A Rob No sé El caudillísimo José Juan Me dijo Me dio la mejor Sinopsis Ve esta madre Es como Over the Garden Wall Pero en guarro Y dije Ah Ok Sale Y es que Antes de ver Bueno antes de hablar De Rick y Morty Yo ya te había hablado De ella y te lo veo Estuve Y tenía unas ganas Estabamos pagando Crunchyroll Y neta Lleva como que será Medio año Que no veo nada Nadie Nadie ve nada Nadie toca Crunchyroll No le he pagado A este bato Lion saludos Ya pagame Lion saludos Y ya luego te pago Le doy 200 pesos Como hace un año Por un monitor chiquito Así como un triángulo Tú le debes El medio Ya no te lo veo No como no Dije Tengo unas ganas De ver anime Porque me compre El manga Este De My Hero Academy Del cual ahorita Vamos a hablar Entonces dije Tengo unas ganas De ver el puto Crunchyroll Y pongo My Hero Academy ¿Qué voy a hacer Weibo? Nada Maboku no Hero Academia Nada One Punch Man Nada Dije Muta madre Que verga voy a ver aquí Y después a ver Título por título Y viene la monita Esta que todo el mundo Publica de una chaveta Con una capuchita Y dije Ah creo que la gente No ve ¿Cómo se llama? ¿Qué pedo? Se llama Himoto 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 Es Himoto O Himoto Yo No sé Himoto Creo que es con Y nada más No sé No sé La madre esa Pongo esa madre Y 22 minutos Y dije Ah Ya vamos a ver ¿Qué pedo? ¿De qué tal esa pinche serie? Es una chamaquita Que en la sociedad Es una chamaquita perfecta Buenas calificaciones Bella Elegante Este Educa y demás Llega a su casa Y es una pinche huevona Y dije Ah eso ya lo he visto Antes de carecano Hago un paréntesis Ajá Esos putitos rascacolas Niños ratas De ahorita Se llama carecano Es una serie muy chingona Con relación de La caca que está Describiendo este vato Continúa Y ya he puesto A verla Y una chabajita Que se ve rinches Que es un idiota Que Ay Me caga el hecho De que se haga así Ajá Dibujo culero Ay no Todo horrible Acabó el capítulo Y neta me deprimí Dije Neta ¿Puedes saber Apago cronchirón? ¿O esas mamadas? Neta Me desesperó un chingo Y dije Ya recorré Porque no veía anime O a menos esas madras Y digo eso Porque Digo Pues digo Carecano Carecano es un anime Chingosísimo Chingo Es Gainax Haciendo Y la publiqué en twitter Oigan Esta madre se pone buena O Nel Si no Pero no Nel Y mi ninja me dijo Son no sé cuántos capítulos 12 o 24 De la misma caca Yo le vi el primer capítulo Y dije Güey Como en 24 episodios Que van a tratar Y me puso Miren ninja Me dijo Es una serie Que la amas O la odias Y como dice Como te lo de carecano Me dijo No carecano es shoujo Y este es como Es life of life Pero bueno Carecano también era Ah no No Si era shoujo Pero si tiene historia Si Ahí estaba Si tiene historia Con esa caca Y este Y vi el segundo capítulo Y dije A ver si me acuerdo Lo mismito Lo mismito Aso Y sabes Que me caca del anime Y de las mujeres del anime Sin ser misógeno Y nada O tal vez en Japón Si lo sean No sé Pero son los personajes sumisos Ay un ninja Ay me vio Ay Me caga eso Me caga que una mujer Este sea Que la pongan como En un papel De idiota Aso como me caga Últimamente el 90% del año Se está volviendo eso De grupos de niñas Haciendo X cosas No sé O una banda de guerra O este O No sé Pero hay una demanda De tocar el trombón En todos los países Agarar Este Los lunes ¿No vas a la bandera? ¿Quién sabe wey? O es un problema más en México No sé Pero volvamos al anime wey Es No sé De Ay vamos a hacer A hacer un café De conejitos Y O vamos a tocar Instrumentos Y Pero son ellas Haciendo pendejas Mientras hacen su hobby Esa es toda su temática Es niñas y hobbies Yo no sé si los solos Se bosquen en los animes Así como Ay un niño Una mamá así ¿Me hablas en la vida real? Ah no sé Me haces una mamá Y me meto un cachetadón Habla bien pendeja O sea una caricaturización De 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 la sociedad Por ejemplo Lo más caricaturoso Que he encontrado en México Algo parecido Cómo es lo mexicano Es Soledad Jiménez De Buenada del Barrio Es como lo más Caricaturizado La actitud de un mexicano Te voy a decir Chuponcito Pero bueno Un hombre es cagado Chuponcito Me encanta Me encanta Es un payaso Y la verga Me voy a hablar Un chuponcito A los chuponcitos Que en los momentos Eran Un chuponcito Aquí se imaginó Un diseñador industrial Es decir Vamos a ver Que este año En la moda Están los chuponcitos En los chupones No sé a quién Se lo ocurrió Y todo el mundo Los tenía así En el zapato Y todo Mamadas Y me caga eso Porque Pues por ver Ghibli Y demás Y otros animes Me gusta cuando la mujer Tiene el rol Hayao Es este ¿Cómo se llama? ¿Termina así? No, no Empodera mucho a la mujer Que ella puede No sé Pero Este Que al principio es débil Pero luego Pues por rienda Sol Este Propia Puede seguir adelante Eso Se va a hacer chingón Y se me hace que un personaje Más real No alguien que espera Que lo ayuden O que simplemente es pendeja Porque su mamá se drogaba En el embarazo No sé No vean un maruchan Por favor No sé Mátense a pajas Borráchense Droguense Tengan sexo Con alguien desconocido No me importa Pero no vean eso Eso es peor Esos fueron 40 minutos Desperdicios Un desperdicio Sí Por la actitud de la chamaca Estamos hablando de ver Monas chinas De por sí Eso ya es un desperdicio De la vida Ahora imagínense ver Esas veces Todavía Empoderar Odiarse a sí mismo Ese es un maruchan Es un asco No la vean Por favor Mátense 40 minutos Y ni una vez Ni una vez Voluntar Pero De repente le llegó La rosa de Guadalupe Y me recordó La serie que me recomendó José Juan Que es Rick y Martin La puse Morty Rick y Martin Rick y Martin Es que Tú lo pusiste Tú mismo Acá estás en tu pinche chiste No fue chiste El TV man Bueno Lo puse El opening Comienza en el minuto 2 En ese minuto Dos minutos Me reí como Tres veces De unos chistes Tan chingones Neta Vi los primeros Seis capítulos Esa carcajea Y carcajea Y carcajea Eso me pasó ¿Sabes con qué? Carcajeras reales No, de que ajo de rey Porque me predispuse No, era carcajeras reales Eso me pasa Mira Yo soy una persona Que odia Big Bang Theory Pero aún así La sigue viendo No sé Odio a mí mismo también Ya van para la décima temporada Y todavía espero ver la décima Para ver Qué mamá se les ocurre Y cómo Cómo pueden cagar más la serie Big Bang Theory Estuvo buena las primeras La primera temporada Y la mitad Así Como que decías Ah, pues es algo Julvídense Y pues ya Qué más se puede Pero Hubo otra serie Que no sé No me acuerdo Si salió Antes o después Pero se llamaba IT Crow Que era inglesa En un solo capítulo Espero con ansia La tercera temporada Que se supone Que salen a finales de este año O a mediados O a mediados Del que sigue No sé Pero este ¿De qué trata Rick y Morty? ¿De qué trata? A ver Pues supone que es Un abuelo que vive en la casa De su hija Y tiene a su nieto Su nieta Y a su ¿Cómo está? ¿Ahijado? ¿Concún? ¿Lo que sea? Y este Y soy científico Científico No sé si es lo loco o no Y Tiene aventuras Que no sé por qué La verdad No sé cuál sea El motivo de la serie Porque ahorita No lo han dicho Simplemente Haces pura estupidez Con la ciencia Viaja A otros planetas A otros universos Ahorita no hay Ahorita no hay No pero Supone que es aventuras idiotas Es algo que no No ha visto Pero hay pequeños detalles Que incitan Que si hubo algo Porque en el último episodio Donde este Que vistes tú En especial Donde estaban cantando Va con el hombre ave Este De De Morty Y le pregunta A este ¿Ves que tiene fotos De Rick? Y dice ¿Quién es ese bebé? Nunca le dice quién es Entonces Te van a Te van a explicar Que Que pasó Que hizo Ahorita La verdad Bueno Independientemente de las tramas Todos los diálogos Este Hablan a cada rato O sea nunca se callen No No se callen Y el personaje principal Este Rick El abuelito Tiene un humor negro Sí Muy cabrón Y este Políticamente correcto Pero es tan chingón Neta Le vale verga todo O sea Y me gusta porque Ay pues que piensan No Porque es así O sea neta Tiene un humor muy bueno Y por alguna Y me recuerda un poco En cuanto al universo Como Futurama Ah si Y se me hace muy chido Y me gusta porque Me gusta porque los personajes Como que no se sorprenden De que puede mejorar Tus universos O sea se me hace tan meh Pero se me hace tan chido Está muy chida la serie Sí vean Ahorita pues ya No se si la habían quitado En Netflix O la acaban de poner Yo nunca la vi en Netflix Pero Es una serie que Recomienden Yo ya me he visto los dibujos Y se me hacía Me dije Ay que culeros Pero No mames No ya no me pongo A juzgar una serie Por sus dibujos En este está muy chingón En Trades Hay varios De Rick y Morty Hay un chingo De playeras De tres muertes Que están perrísimas Este Yo le doy un 10 Neta Está muy bueno Sí La primera temporada Está muy chingón Esta es la segunda temporada No Como con los capítulos Que vi No me reí tanto Pero supongo Que tiene que ver Con una trama Sí ya le ponen Una trama Hay capítulos Que te quedan No mames Esas series Que te llegan Así como Con el capítulo De Futurama De cuando El del piquete de abeja El del piquete de abeja El del trébol Y el del perrito Son mis favoritos Así como los capítulos Que están tan No mames Así hay capítulos Aquí en En Morty Que te llegan Sí Están muy perros Vean Y vean también Todo lo que hablamos De Netflix Obviamente Star Wars Si no la han visto Shem on you Verdad vaca Que no has visto Star Wars Yo no vi el doblaje En español Y si me gustó El doblaje en español Yoshi, Peach Poshin Waluigi De Peach Kamek Daisy De todos De Shigeru Este Ah chingada Está lloviendo Eh Pues Esas series No sé quiénes distribuye La verdad No tengo idea Pero al final De los créditos Es que creo que era De la parte de Adul Swim Por el Cartoon Network Y Warner Company No Wild Wild Street Company O algo así Pero eran de los mismos Que habían hecho Este de El Fantasma del Espacio El Fantasma del Espacio Estaba perrísima Esa serie también En inglés Porque el sueño Saca horrible el doblaje Ah sí Ay la voz que le pusieron A Villor No recuerdo Está ¿Qué es la serie? Mangas Este Nos compró mangas Para todos Este va a ser Para el que El próximo Que me hable ahorita Ahí va a estar Este me encantó La portada De All You Need Is Kill Dije Y siempre preguntan No es de comprar Oigan lo recomiendan Y me dijo Chen Está muy bueno Se basan en la película De Edge of Tomorrow Que tampoco he visto Pero pues si Chen le gustó Lo más seguro es que esté muy bueno Sí ¿De qué trata? ¿De qué trata? Voy a ver si Voy a cerrar la puerta El primer tomo La lluvia No sé por qué Tengo la idea De que Tú sigas hablando Me tiene que impactar El manga Para que esté bueno Pues una historia Pues trata de Un vato que está en el ejército Y hay una guerra En el planeta Donde hay una invasión Alienígena De unos monstruos Que se llaman Mimics Entonces en esta academia Los enseñan a luchar y demás Pero este vato Al parecer Cuando van a la guerra Los monstruos son tan poderosos Que de un putajo Los matan Entonces lo matan Y al ratito Vuelve en su cama A despertar En el día Un día antes de la guerra Del despliegue Entonces cree que es un sueño Y pasa por lo mismo Todo el día Y va a la guerra Y lo matan Y vuelve a despertar Entonces Vuelve a revivir Este Y vuelve a luchar Entonces Este Aprende Skills Para pelear Para los que vieron La película Donde sale Tom Cruise Este O Tom Cruise No sé ¿Cómo se dice? Ese Ese De ahí se basaron Para hacer No En la película Se basó en el manga No En la película Se basó en la novela Y esta Está basada En la novela También Ah si Hay una novela Hay que decir Formado estoy El dibujo está padre La portada Me tuvo Robomamo El primer tomo La verdad Está muy redundante No avanza mucho Es lo mismo Se ve lo mismo Este Pero quiero destacar Que el dibujo está de 10 Se me figura bastante El del dibujo de Bakumani Y el de Se me figura mucho El de Death Note Es igualito Y está muy bien hecho Los robots Movimientos El diseño de personajes Es un 10 En cuanto a dibujos Es un 10 Es una madre Está muy chido Son dos tomos La verdad Para hacer un manga grueso Y demás La historia No avanza mucho Este No sé si recomendarlo o no Son dos tomos Yo lo recomendaría Porque pues no es un gasto muy grande No es como comprar Dragon Quest Que son 38 Nada más Bueno Pues a ese punto Si lo recomiendo Son dos tomos Lo recomiendo Porque la portada Neta me ultra mamó Que está muy bonita La historia Pues digo Que el primer tomo Es muy redundante No sé en que acabe Este Pues Pues Púmalo por la portada Y para hacer el gasto ¿Qué es? Panini ¿Sabes qué portada Me gustaba bastante? La de Gantz Tenía como un acabado mate Bien bonito Estaba precioso Y era muy sencillo Era minimalista Era así casi toda de negra Y tenía aquí Algunos Los personajes que salían O que más se destacaban En ese tomo Estaba chido Bueno Este manga es como Bueno Y compré El de Mahiru Academia Pregunté en Twitter Que si lo recomiendan No Si compré Eso muy chingón Y yo Bueno Ahora le va Este ¿De qué trata Mahiru Academia? Aparecen en ese universo Todos los morros Que cuando nacen Ya nacen con una habilidad Entonces la sociedad La sociedad Pues hizo que Los que nacen con esa habilidad Los que destacan Pueden ser héroes Entonces Por medio de un examen En el CONALEP Hay una academia En el cual Hace una examen de admisión Donde pues Admiten solamente a 10 No A 36 Y si sirven No sé Como 10 mil Como la UNAM Algo así Con la UNAM Pero con menos Chairos Menos drogas Como CONALEP Pero así Ah si A CONALEP Todos entran Yo entré Y me quedo En tercer lugar Así de caca estaba Yo en tercer lugar No mames Imagínense Yo que estuve a dos De no entrar en la UB Y esa es la sinopsis Del manga Este No no Pero espérate Espérate La sinopsis En el mundo Pero de que trata Bueno aquí está el pendejo Principal Que si ya se nota Tiene la pinta De ser del El típico mediocre Que luego brilla Pues nace sin Sin poderes Pero el ahuevo Quiere ser héroe Y entonces Un héroe Que es muy famoso Lo ayuda Mira bajo Bajo esa premisa Dices ok Ese es el mismo Típico Este cliché Dice Donde Es un vato Que es de la clase baja Este no tiene oportunidades Probablemente gana Se luchó Y sabes Que va a lograr Un objetivo Sobre eso dije Ah Más o menos Sé de que va a ir el manga Y yo esperaba Que la parte fuerte Del manga Me iba a impresionar Y la verdad No Lo que pasa Es que también Te dicen El personaje principal Le dice Vas Este Te voy a dar Un poder Para que seas chingón Pero pues Tienes que aprender A controlarlo Porque si no Imagínate que el rato Fuera chingón Ah ya Que chiste Desde un principio O sea si si Ustedes acuerdan de eso Pero yo pensé Que la parte Donde iba a sobresalir Iba a ser súper impactante Y no No A mi Me gustó Porque el autor No se la está poniendo fácil Al personaje principal Lo está calando Lo está haciendo Que sufra Entonces Eso Eso me gusta No es chido Cuando un personaje Ya es chingón El protagonista Que le cueste No tiene ningún poder Y este vato Que es como el superman Como el superman Capitanazo Por alguna razón Se fija en él O por casualidad Se encuentran Y dice Ok te voy a entrenar Porque veo algo en ti Y le otorga su poder Y ya El dibujo está bonito El dibujo está bonito Le doy un 8 Me gustó Es sencillo Pero Pero aquí tengo Aquí tengo una duda Tú ya lo leíste Pero yo no sé Por qué razón Este manga Lo leí Lo leí Pero como que No sé si fue por la traducción O no Pero como que A veces me perdía Como que no me encontraba Y luego en las viñetas Y dije Pero por qué pasa esto Y luego acá Y luego acá No sé si sea Porque soy idiota O porque sea No sé La traducción No hay algo Que no No sé si dice El orden o algo Pero yo Yo si leía coherencia Bueno El orden del manga Que es así Para allá arriba Y todo eso Sinceramente Le voy a poner un 7 No me atrapó mucho Lo voy a seguir comprando Porque se me hizo muy cool El dibujo El dibujo está bonito Me dejé la premisa De los superhéroes No me quedo con las ganas De que Ah necesito leer el otro Como con Berserk Berserk Es una maravilla de manga Este Yo espero Que todo lo que vaya a leer O consumir Me deje tan impactado Como Berserk No tampoco O manga No es posible Pero comparado con el Berserk Berserk está Es que Berserk está muy bueno Berserk está chingoncísimo El dibujo La trama Todo Está muy vergas Creo que tuvo Ya van dos veces Que le hacen serie Si no recuerdo Una Con un 90 A principios del 2000 Y ahorita Creo que este No sé si es un año O ahorita Están sacando otro No sé Ya me perdí en el anime Vi el anime El primerito Y está chido Abarca solamente Hasta un arco de la historia Y salió el anime Pero el nuevo anime Es como Usa mucho CGI CGI Yo le pongo un 8.5 Está bonito Me gustó el personaje Principal Me gusta que le pongan obstáculos Que no se lo pongan fácil Y no sé Sí, sí Me gustó Yo lo recomiendo Sí, está chido A mí me gustó Unas colecciones de personajes Que hay un chingo No me gustó tanto La verdad Digo, si es de 17 No, no Mangas así que Que yo Que a mí me gustaba Así que Ah, si ya quería que saliera Era el de Dragon Quest El de Luis Gina Me gustaba bastante Quería ver Qué pasaba Y las tetas Fíjate De los mangas que he leído Ni Evangelion Ni Evangelion Me gusta mucho el manga No No tanto Nada por huevo Los damos como Nada porque Sí me gusta Evangelion Pero el manga Lo fui comiendo por fan No tanto porque En verdad Como que ¿Y Dragon Quest? Digo Dragon Ball Dragon Ball sí me está gustando mucho Sí, Dragon Ball A todo el mundo le gusta Dragon Ball Métale a la verga Y mátate Se quedó otra vez Ah Yo Yo este Pues aquí mi amigo Nao Me está prestando su tarjeta de crédito Para comprarme juegos Que están súper piteros En Steam Y baratitos Ya había hablado De Dino Run Que era un juego Que empezó como un juego En Flash Que descubrí en mi época De niño rata En minijuegos.com Y esas páginas De juegos Flash Era un juego Simplemente de un dinosaurio Que corría Este Hacia la Derecha Y mientras Este La Una explosión Invinente Lo seguía Tenías que rescatar Este Huevitos Comerte Lagartijas Y dinosaurios más chiquitos Y conseguías puntos Para Ubradiar a tu dinosaurio También tenía la versión En donde podías competir Contra otros dinosaurios Y a ver quién llegaba En primer lugar Porque había Pues Piedretas Otros dinosaurios Este Más grandes y estúpidos Este Estorban a telpaso Y había diferentes caminos No sé Por abajito O brincar O treparten Tener actos Era un juego Muy inocente Y divertido La verdad Ese juego Y lo que tiene De divertido Es adictivo Está muy bonito Yo le pongo Un 8 Este Me recuerda un poco Lo que dices Al 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 El navegador Google Chrome Cuando uno carga Es el dinosaurio El dinosaurio Es casi lo mismo Pero con más coloritos Y le puedes poner Sombreros al dinosaurio Que eso le da Como un plus Extra Es como una DLC Y si lo compras Obviamente te salen Más mapas Un mundo así como De Halloween Otro mundo fantástico Está muy bonito El apartado gráfico Es muy sencillo Como de Nintendo Pero Me encanta ese juego Soy fan acérrimo Y lo recomiendo bastante Lo único malo Es que en el multiplayer No hay ni vergas Porque como es de paga No hay nadie Nadie lo quiso comprar No sé Me duele el corazón Porque en el multiplayer Gratis Siempre está hasta La madre de gente Y bastante lag Pero está bonito O sea que hace multiplayer Y hacer jugo bayoneta Y no recuerdo Que tiene multiplayer Online Y vamos a ver Lo probó Y no había gente Que le meten a la partida Y demostrar Chingón Y otro juego Que voy a hablar Es uno que se llama Se lo tengo apuntado aquí Se llama Luftrauser O Luftrauser Es un juego Este Que es súper sencillo Nada Utilizas como Cuatro botones La direccional Y el de disparo Y ya eso es todo ¿De qué trata? Pues es un Bullet Hell Survival Donde simplemente Eres tú En un cielo Y mar abajo Y muchas nubecitas arriba Y intentas sobrevivir A la borda De disparos De otros avioncitos De otras naves De submarinos De barquitos Todos contra ti Y tú tienes que De alguna manera Sobrevivir el mayor tiempo posible Y hacer puntos Y ya Esa es toda la trama De ese juego Se ve así como Estilo monocromático Se supone que No es Obviamente Históricamente correcto Porque pues aquí Los alemanes Se hicieron De tecnología De quien sabe donde Y la nave Y tu nave Puede como que Flotar por si sola O tiene láser Si Fíjate Cuando me dices Es un Bullet Hell Pensé con Bullet Hell De esos japoneses Ajá Y cuando me molestes Dije Ah si me hizo Ya había jugado Pero no recuerdo Si me hizo algo Original La verdad es original Y un punto importante En cuanto a los Bullet Hell Es que es adictivo Como la armonía Pa su puta madre Me he desvelado Hasta las 4 de la mañana Jugando esa madre Como a las 2 de la noche Y a las 2 de la mañana Que me parece Y a los punchis punchis De Orlando Si Tiene un 10 Ese juego tiene un 10 Porque es sencillo Y adictivo Y para mi Eso es lo que debe tener Un juego Es como el Tetris Que siempre quieres Jugar más Se me hizo algo curioso El nombre de que es Luftrauser Porque Luft Es en alemanes Aéreo Luft Y rouser No significa nada Pero si pones Trauser Es como velorio O funeral Entonces Imagino que es un funeral Aéreo No se si le hicieron A propósito Pero les quedo chido Si de que Algún alemán Es alemán Si es alemán Si algún alemán Nos ve Si que nos corrija O alguien que sepa alemán Nos puede corregir Con toda seguridad Estamos muy Muy Otaku Si Está bien Así debería ser Para acabar Me gustó mucho La portada del juego Que es el alemán Así Atrás de la nave Aquí la va a poner Productor de fondo Ahora ya se la mandé Desde hace como Dos semanas Que ibas a grabar La verdad Lo recomiendo Estaba muy barato Estaba en 27 pesos En Steam Y lo vale Cada centavo Estaba muy chingón 10 de 10 10 de 10 Si Sigue Que más Ahorita Este Nos compramos En Amazon Las películas de evangelio Del blu-ray Si La de la 1 a la 3 Por parte de Sima Y este Y te tenía morbo Porque yo las vi En su momento Bajadas de internet De 1080p Pero Este Como la primera Con voz en gallego Y la segunda Como japonés Quiero ver Que tal El doblaje en español Y Pues lo puse Este La voz de Shinji Es la misma La voz de Reitsuko Es la misma La voz de Fujitsuki Es la misma La voz de Reitsuko Creo que es la misma Pero cambia De Casi todo De Misato Casi todo De Misato Y el doblaje En general Este Cumple Si está bueno La voz de Misato No es la misma Pero si cumple Si le da su toque Este La voz de Azuka Lamentablemente Yo me quejé Porque Ah no va Mezco la original Que la original Está muy chingona Ah si Buscando en google Encontré Que la Creo que Cheverria O no se como Se llamaba Murió en 2013 Entonces Ya no Por lo menos No puse el doblaje La verdad Está muy triste Porque su voz De Azuka Se me hace magnífica Yo estaba dormido Pero no Sueño húmedo De repente toca Ay se murió La cabeza La voz de Azuka Y baja No se lo sabes Con el dragón Bueno No tienen que saber Este La verdad Se ve muy bien Es blu-ray Se ve muy excelente Lo único malo Es que encima Neta No se No se si es una señora Con 70 años Artrítica La que hace Los menús De encima Pero Están muy simples Siempre Siempre O sea No estoy Exigiendo algo Chingón Así con escenas Pero Creo que Podrían mejorar No se Poner una imagen De más De una resolución Mayor de 640 Por 3080 Porque Neta Luego ponen unos menús Que se ven todos Pixelidos Y dices No mames Compré un Compré un Blu-ray No un VHS Así que no vengan Con mamadas Hagan bien su chamba Con los menús De ahí en fuera La verdad Le agradezco infinitamente A Sima Porque es de las pocas Que han tenido Las películas de Ghibli Las películas De ese Desde el pendejo De ese La que hace La Furfak La de los niños Lobos Este Ajá La de ¿Cómo se llama? La chica que viajó En el tiempo La que saltó en el tiempo Esa es también Esa misma Que yo no sabía Que en el Evangelio Esos también Esos Así Y las de Ghibli Obviamente Quería destacar Que no sé ¿Por qué Sima Siempre pone el audio Bajito? Ah sí En español Latino Ajá En su doblaje Siempre lo pone muy bajito Este Pongo que poner Todo el volumen En el Home Theater 41 Y sí Ya es una decente Pero normalmente Cuando pongo 30 Se escucha potente Sí El Netflix En 22 Ya está Todo lo que da Pero bueno Las versiones Están bien O sea Es algo que nos llega Hay que agradecer Hay que estar contentos Con lo que nos llega Así que pues Es una buena opción La verdad Están En Amazon Están muy baratas Amazon es una verdadera Herramienta muy chingona Para el Weibo Que todos llevamos dentro Que sirve para comprar Cosas y pendejaditas Así Y la verdad Están baratas También los videojuegos Están baratizos En internet Próximamente Haré un review De algo que compré Que es este Un Una edición Especial de Odinus Fair Que en otra tienda No voy a decir cuál Que es de videojuegos Está en 2000 barucos Y aquí En Amazon Estuvo 1500 1500 Pero luego Porque Peña Nieto Apertó el botón De 20 baros El dólar Y hasta en 1800 Baros Y la verdad Pues Triste el caso De México Pero La verdad Nada más Suyo 70 centavos De 19 20 30 A 20 Pero no es para que hubiera subido 300 pesos El puto juego Y eso sí El yen también Está por las nubes Es más grande Guados japoneses Que creemos monas chinas Y aquí nos llegan bien caras A ver ¿Qué más? ¿Ya es todo? Sí ya Ya es todo Ah no Pues tus siete son magníficos Ah sí También fui al cine Porque por primera vez Este Me gusta que me dé el sol Y pues nada más Desde aquí Lo que voy Al Cinépolis Fui a ver Los siete magníficos Una pequeña reseña ¿La recomiendo? Sí ¿Es una historia original? No para nada Es Es los siete samuráis Con vaqueros En donde Un villano Que Se pasa de malo Este Aterroriza A las tilleros Y les dice Que si no le llegan a la verga Va a venir Y le va a cargar Su puta madre A todos Entonces Una de las viudas Que obviamente El malo Le mató Al macho Este Una Este Chava Que la verdad Me gustó Está muy bonita No recuerdo La actriz Probablemente ahí La ponga productor O le dé hueva Va y busca Este Alguien que le haga el paro Y que los maten Eso sale el negro Este No me acuerdo Como se llama Robert D. McGillone No me acuerdo Como se llaman Esos negros Este Y otros personajes Este Que tienen ciertas habilidades Obviamente un asiático Un vato muy trabado Este Un como oso Que este Tiene una voz Muy chillona Que Me dio mucha risa Y todas las mamás Que decía Un indio Este Y obviamente el mexicano Que siempre que dice Frases de Ay cabrón Y cosas así Todo el mundo se reía Porque pues México También La peli Si vieron los ciertos Samurai De aquí Creo que los hago A 1954 Verán que Es exactamente Lo mismo Son grupos De desconocidos Que terminan Siéndose amigos Que poco a poco Van caer En el campo De batalla Y los que quedan Se alejan Con tristeza Del pueblo Que salvaron Pero por dentro Saben que perdieron A un amigo Aquí vamos a poner Un botón de trillado 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 Pum Que por cierto Los bichos También es Es un rip off De los ciertos Samurai Trillado Pum La recomiendo Si si la vean También otra película Que vi Fue así ya Rapidito para acabar Star Trek Beyoncé Beyoncé No sale Beyoncé De que era tan bueno Pues yo lo por general No sé ni vergas De Star Trek Solo he visto Esas tres películas Las nuevas ¿Están chidas? La verdad Están chidas Están palomeras Imagino que la gente Que vio Esta película Nueva de Star Wars Este Que no sale Ni vergas De Star Wars Que nunca haya visto Eso Nada Que jamás Se habían tocado el pito Vieron y Dijeron Vamos a verla Y Chancy Les gustaba Mira Los rayos lazos Arturito Y Bebocho Y vatos con Este Clones Y esas cosas Y dijeron Ah pues está chido Y pues los que Falsa ferry No está mal Porque se murió Este Han Solo Y esas cosas Que igual si tenía que morirse Han Solo Pero Todo nos dolió Ah si Yo salí también Cuando terminé de ver Star Trek No sabía ni vergas Pero la verdad También era contento Es una buena película Es palomera Es entretenida No necesitas saber Absolutamente nada Yo cheque esa última Estaba malona No sé Pues a mi la verdad Me gustó Pero Porque soy ignorante En el tema De Star Trek Star Trek Es una serie viejísima Creo que es del 64 Mi mamá la veía Y era este Fanática de Spock Y este Yo no sabía eso Me lo contó Luego Cuando Yo Fíjate Vi De hecho la 1 La de Este ¿Cómo se llama? Inter Dark No la he visto O sea Me desalteza Y ahorita estoy En esta La verdad La vi Y se me hizo Como que no necesitaba Absolutamente ningún Conocimiento previo Para poder disfrutarla Y siento que eso También está chido En una película No sé si a los fans A Ferre De Star Trek Le haya gustado Yo en lo personal Le doy un 8 Un 8 Sólido A la de los 7 Magníficos Les doy un 7.5 Nomás porque Probablemente la gente Nunca vea la película Tediosa y lenta De aquí a la Corozagua Pero que la verdad Tiene uno de los finales Que me ha hecho llorar Fíjate Yo quería ver La de Ya la otra vez No voy al cine Como unos 4 meses Y dije Mi mentor y papá La semana pasada Oye vamos a ir al cine Que era como ya Nos dije sí Ya por fin voy a poder ver Suicide Squad O buscando a Dory Ya por fin Llegó y ya no está Mamá No ya Y nada Vieron los 7 samuráis O digo los 7 Los 7 magníficos Los 7 magníficos Y dije Ah no No voy a dar atención Y no la vi con ellos Y mejor me fui Desperdicié Una entrada al cine gratis Que no se desperdice Pero estuvo Están buenas las dos películas Las recomiendo Si todavía tienen La oportunidad de verlas Vean Están muy chidas Otra Una película que salió Que no Que es la de las cigüeñas No me llama la atención Lo más mínimo Aunque sea Aunque me guste La animación 3D No me llama la atención Ahora fíjate Una de las películas Que me llamó mucho la atención Y no sé por qué razón No conocía nada de ellas Era de Moana Esa película de Disney Ajá Que es como de cultura hawaiana Ajá De The Stitch Este No me está perrísimo O la animación ¿La viste? No no Vi el trailer Y la que se ve en el trailer Neto dije Güey Creo que ese estudio Lo está haciendo mejor Mucho mejor Que Pixar Pues no sé si sean Los mismos chachos O usan las mismas computadoras O no sé Pero últimamente Disney Disney en cuanto a su animación La está armando chido O sea Diseña de personajes De ambientes Y más en 3D En 3D La están armando perro Que no sé Que siento que Una película No tiene que estar en 3D Para disfrutarla al 100% Eso solo es un pretexto Para que tú gastes más Pero les queda chido Y ya Pero bueno Últimamente no sé si se presta En el motor gráfico O algo así Pero Cada vez El ambiente 3D está Creo que Poco a poco Se está rompiendo La barrera En donde En algún momento Dices No mames ¿Eso es 3D? ¿O estoy viendo personas de verdad? ¿O gente? Ya quiero llegar al momento Eso Última vez Donde dudé tantito Fue cuando salí La película de Fue En los fantasías Hace Uff Un chingo de tiempo Que está vinculada A esa película Aunque le gusta a Chen Este Yo la vi así Por segundos Ay no mames Son Es algo generado Por computadora En ese entonces Estaba haciendo Final 8 Creo Final 9 No me acuerdo Pero No sé No sé con qué computadora Sempron O quién sabe Qué madres utilizaron Pero les quedó Muy perra En ese entonces Ah bueno Entre otras noticias Que leí en la semana Resulta que Mario Bronx Tiene 24 años Tiene 24 años Está Y supuestamente Esta nota La subsagieron De una Entre dice que Hace como 10 años Hace 10 años Así de Cacazón No nos importa La información Bueno ¿Tú qué edad Pensás que tenía? Yo Yo era unos 35 40 Pero no había salido Una edición especial De Wii De los 20 años No sé No sé Era una rojita ¿A esa edad? Sí ¿Qué edad tenía? 20 ¿Mario? Sí Pero otros dices Que tenía 24 Porque ya pasaron 4 años ¿A quién le creen? Y se pone que Luigi Tiene 20 Y la serie de los 80 Mario tenía como 50 ¿A quién le creen entonces? Nadie le creas Nadie le creas Yo solo sé que quiero Me encanta Mario 3 Es mi juego favorito de Mario ¿El tuyo? Super Mario World Super Mario World Y después Super Mario 3D Land Y después Super Mario Galaxy Y Yoshi Ice Land Después Mario 64 Yoshi Ice Land Ah sí Mario 64 Mario 64 es una chinguda Pero Yoshi Ice Land también me encanta Super Mario World Mario 64 Super Mario 3D Land Super Mario Galaxy Mi triera entonces sería Este No El 3 Ice Land Y 64 Y Super Es que Yoshi Ice Land Es como en Yoshi Bueno Entonces quito Yoshi Ice Land Y pongo Mario Aunque es el primero World 2 en japonés Pero Yo le pongo Entonces Ah Este Ah Pondría 64 El 3 Y el Super Ya Fing a su madre Saludos Saludos rapiditos Y rápido Yo le mando saludos Saludos a Arroba que hay fan Dice yo pido saludos Saludos hasta los United Saludos a By Angelo A cada uno para mí A ver el tecniquito No sé si lo siga viendo Yo le mando saludos A la vaca A Calochona Que anda con la pata mala Pero no hacienda en San Francisco Ojalá ahí nos traiga tierra de allá Y un pedazo del puente Este También a Shaggy Que imagino que anda pululando cerca Le mando saludos a todos los del SAE Cintia Este A la vaca A la doña Este A Robo Daniel A Cintia Este A los otros Que no me acuerdo su nombre A Lucho A la familia Riega Los Pudientes Riega Este A Chen Chinga tu madre Este A Manfredo y su comuna Que incluye A Maylu Carito Este A Carlos Al Merco Que también se fue de mojado Al DF Y ya No se me ocurre nada más Bueno un saludo A Roba Celetereo Y yo pido un saludo A mis tíos Saludos a A mis primos En la compañía de trabajo Que no sabe chistes De los Simpsons A Cijo Calavera A mi prima Y que Cijo Calavera Nos pide que hagamos podcast audio de nuevo Próximamente Próximamente Definitivamente Porque yo también lo extraño Y ya va a cumplir un año De que se hizo el especial De Borobancas De terror Y a ver si le hacemos algo A ver Olea1 Olea Me mandó hace un año Un audio de que grabó Y no lo he editado Que huevón soy Este Saludos a la grabación De Borobancas Saludos Y si viven aquí en Veracruz Y tienen una necesidad que contar De terror Venga Saludos Si Por favor Pero bueno Los quiero mucho A Roba A Losito A Bosco A Koska A Debe dejar de hacer esto Pero no me importa A Memo A Ferreira A Galaxy Apps A este A Nietzsche A Señor Chango A Samircito Y a Ingeniero A Mili Ninja Que me encanta su podcast Que es Podcast Beta Y me encanta Cuando participo A su hermana Ah si Quieres con su hermana No pero me gusta Su participación Simón Ya Cochate Yo Ah y también Yo rápido Recuerden visitar sus videos A Borobancas Pueden seguir a Borobancas En Twitter En Facebook En Fanbit En Instagram Que la verdad Casi nunca los comparto Yo le mando un saludo Al Chito Que dice que Nuestro audio estuvo de la verga Perdón Pero hasta ahí llega mi conocimiento En Audition A Manuel Pineda Le mando saludos Al Osito Obviamente Este A Angel Cass Le mando saludos Besos Y Este A este Como se llama A Samuel Mora A Sin Dulces Obviamente Que se ha hecho pendejo Que no ha venido a grabar jamás Gracias A Osniel Al Joto Pasivo De Fox Pilgrim Que está en el DF Y probó El Oculus Rift No En Expression VR De Odio Malito Desgraciado Bueno Saludos A Yacel Y creo que A Charlie A Jonathan De casa Y chinguen a su madre Todos Salen Abrazos Comen del video Digan que quieren ver Suscríbanse Y denos de comer Y paguen por ver ese video Salen Salen Bye Wiu Wiu Polo Banner Banner